Mi nombre es Edil de Jesús Constantino Acuña, vengo de Chiapas, estamos trabajando en una empresa y yo soy responsable del área de control de calidad e inocuidad de producción. Y bueno, nosotros primero de junio fuimos declarados como libres de humo de tabaco, 100% libres de humo de tabaco, de la empresa en la que estoy. Nosotros no colocamos señaléticas de prohibición, no se dice aquí este es un prohibido fumar, simplemente leer la palabra prohibido fumar, parecería que es un reto, aquí fumo, como cuando ves señales de la carretera de 60, 80 kilómetros, pues me voy a 120. Entonces, trabajando esta parte nos fuimos por la sinergia de decir, mejor promovamos espacios 100% libres de humo de tabaco. Entonces lo que hicimos fue colocar señaléticas que digan lo contrario, es decir, que digan, este es un ambiente, el libro es humo de tabaco. Entonces el que está y quiere fumar, sabe que se puede detener. Aquí es generar un cambio, pero desde la percepción del riesgo. Si la gente no percibe el riesgo, o sea, pareciera que no pasa nada. Entonces aquí es generar la conciencia de que ellos, que la población en general, que todos nosotros, seamos capaces de percibir los factores de riesgo. Si no detecto factores de riesgo, pareciera que no me pasa nada. Es un cigarro, no pasó nada. Aquí es un problema de todo tipo y para todos, ¿no? No solamente con los que fuman, sino también con la familia de estas personas fumadoras, que son las que no fuman, que son las de segunda mano y las de tercera, como lo veíamos, ¿no? O sea, todo lo que queda impregnado en los ambientes donde hay fumador. Entonces yo creo que la labor debe ser de todos, de todos, de organizaciones, de ONGs, de grupos, de asociaciones. Aquí la lucha es lograr que bajo conciencia, bajo el fomento sanitario, bajo la educación en materia de salud preventiva, se logre que no solamente empresas, no solamente establecimientos, sino también universidades, escuelas, oficinas públicas, sean espacios libres como de tabaco. Creo que está como ese temor a perder clientes por el hecho de la relación entre el cigarro y el alcohol y la música y el ambiente, ¿no? Entonces cuando un empresario se da cuenta que la cantidad de clientes se puede llegar a perder, es muchísimo menor con la cantidad que gana, ya propiamente el ambiente, un ambiente inocuo, un ambiente limpio, pues sí te va a generar cierto temor a decir, bueno, voy a fumar, pero hay más gente acá. Y cuando alguien lo ha hecho, nosotros nos acercamos y les hacemos ver que voltea a ver a su entorno. Entonces nuestros grandes aliados son los niños. Entonces vean, observe por favor cuántos niños hay a su alrededor, o señoras embarazadas si las hay, ¿no? Entonces observe que no solamente es una situación de daño único, sino ese daño colateral hacia otras personas. Gracias. 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 Gracias.